Dice, tema de grabaciones, para ti con amor se le enviamos Yeah, todo viejo Buscando el que me va, nunca se tira mal Me encontré sin querer con tu fotografía Se ha dedicado atrás, con un corazón, con doblante, más bella Para ti con amor, y no poder evitar Una lágrima, que rotó de mi cara, al abrir la ventana Se voló Esto, tú que puedes ponerse una vez Dile, no he podido olvidarla Dile, que de nada sirvió el avión Controlaré En tiempo de distancia Que la quiero Yo más de ayer Lo descubrí a ver su fotografía Queda así para amarrar Y donde quieras que seas, amor Dímelo, llevaré dentro de mi corazón Mi pensamiento Te quiero, chiquita A lo viejo Y la tarde se fue, se quedó en el balcón Y esa por soledad, esa por emoción Que me puede escribir, esa de esa canción Que el viento llevará Para ti con amor Y eso, tú que puedes ponerse una vez Dile, no he podido olvidarla Dile, que de nada sirvió el avión Controlaré Controlaré Que de nada sirvió el avión Controlaré 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 En tiempo de distancia Que la quiero Mucho más que ayer Lo descubrí a ver su fotografía Que nací para amarrar Uh, uh, uh Vamos con la ciencia de la parejita Bailadoras en esta tarde